Bueno, pues me van a permitir ustedes que distraiga unos segundos del programa para mandar un beso entrañable y cariñoso de parte de todo el mundo a la familia de Faustino Cabello, uno de los cinco componentes de ese grupo mítico de conjunto musical, los romeros de la Puebla. Ha fallecido esta pasada noche, según confirmaban los medios de comunicación, y se conoce que la capilla al diente se va, ahí lo tienen ustedes, ese es ese grupo y ese es Faustino, ese era Faustino. Bueno, pues en el consistorio de la Puebla del Río se instalará la capilla al diente, no me ha sentido pesarme un beso a esa manita. Y un aplauso para ese hombre, por favor.